A ver, a ver cuántas señoras les gusta esta canción y la que les gusta la tienen que cantar, ok? Ah, voy a cantar a Jenny Rivera, suena y dice Tenemos que hablar de mujer a mujer, hay que dejar unas cosas en claro porque no te gustes, tienes que entender que yo mi vecino y no voy a soltarlo voy a pelear y defender mi uno yo soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo fue, no sé qué me diste para estar a tu padre lo que sí te digo es que aquí no me tres y este triangulito no me está gustando vas a sorprender y respetar quién fue solo es por las buenas, pues yo no soy se necesita más que una cara bonita se necesita más que un cuerpo sin destina se necesita más que una mente perdida para hacer esa intrusa que de mí se ría y aunque estés viviendo en la juventud con toda la experiencia que la familia es mía no te vas a tomar lo que yo me trae no te vas a tomar lo que yo me trae no te vas a tomar lo que yo me trae no te vas a tomar lo que yo me trae yo no te vas a tomar lo que yo me trae no te vas a tomar lo que yo me trae no te vas a tomar lo que yo me trae Cierre mi familia, porque estás viviendo en la plena juventud Pero la experiencia y la familia es mía No puedo salvar lo que yo le gané A piernas y se cruzan, quien se le acomoda Él no me dejará, él sabe que eres quien Su novio con sus hijos tiene la corona Y acaba regalarte con otro rincón Porque se siente Y yo, su gran señora